Y este video es presentado por Hotel Azul Esmeralda ¡Vámonos! Sorpresa igualverga, soy su amigo y soy el padre Manchoco Y de seguro te has disfrutado de este video Echado en la arena, bajo el sol y con tu lata Pero tu lata de gravas y hue puta Porque de seguro eres albañil Y esta horita rompiendote la madre en la obra, diablo Porque tu solo descansas, pues, el día de la Santa Cruz O cuando estas crudisimo O cuando te pagan por adelantado, diablo, ah Y ahí ya no te aparecen nunca más en la obra Pero pues aquí van 5 consejos para que disfruten a playa a toda madre Número 5 Espérate a la segunda semana, demonio Hay menos gente Estás más tranquilo Más transporte Y hay mejores precios, coño Además Respeta No estas viendo que para esos días Jesús fue capturado No ves que le estaban dando sus azotes Y tu, de azotado, bebiendo trago, diablo No estas viendo que le pusieron su corona Y tu pura corona, la y mega y especial No ves que lo estaban clavando Y tu, clavándote el vuelto cuando te mandan tus amigos por la caguama Tranquilo, respeta, diablo Además Como dice mi tía Mi En esos días, anda el diablo suelto No te vaya a charpear los pies Domingo Ah no, 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 espérate, espérate A la verga si esto no es el resumen Ya estoy pedo diantre Número 4 No tires basura cuando vayas a los mares y a los ríos Oye No seas puerco, hombre No estás viendo que se está secando ahí tu mamá Y no por el calentamiento global Y por tanto pinche pañal esos ultra absorsec A ver si que los niñitos esos que hablan lo van a venir a limpiar Y todos esos cótex viejísimos con alita La gente luego se espanta Piensan que son mantarraya Ya ni la chingan, coño Luego uno por error todo termina ahí chupando a esa madre Si pasa, verga Pero no nada más a mí A un cuate Número 3 Ven traje de baño Ubícate cabrón A decir que vas al antro intrusa Y no falta el tinta que llega a meterse en pantalón de mezclilla Todo arruina en el agua ahí Más si te metes con esos pantalones cimarrón que destintan gachísimo Y patinta Las señoras esas que se meten en batón al agua Ay mojo Van a nadar o van a dormir Número 2 Manito Sé diferente Ya cámbiale menú Siempre con tu sándu y de atún ese todo feo, hombre Salvo que sea Jesucristo Y vas allá a multiplicar panes y pescados Eso estaría bueno Sé más práctico, hombre Búscate algo distinto Prepárate unos platillos típicos tabasqueños Un manatíe mole Mapache en estofado Cocodrilo en salsa roja La exquisita iguana encebollada ¿Y por qué no? Un caldito de mono aullador Y seamos sinceros No fuiste ya a sentarte una hora esperando a que se te pase la comida Métete al agua, diablo Solo se vive una vez Solo se vive una vez Solo se vive una vez Ahora, si te congestionas y te ahogas Yo estupido Y número 1 Y el mejor consejo de todos Quédate en tu casa, diablo ¿Pas qué sales hasta ya nada más para agarrar tres tonos más de prieto? ¿A llenarte el culo de venas? Estás pendejo, coño A pelarte el lomo como una guillaca Ya, coño, es más Ni siquiera Ya te pagaron a tiempo, no tienes varo Y demás seguro es albañil Y tienes que irte a partir la madre allá en la obra Ni te alcanzas para un pinche sandwich de atún, coño Papito, quédate en casa mejor Ya, coño, a la verga Este consejo les doy porque Inundations hoy ¡Adiós! Pero si tienes varo y tienes chance Y bájate a pa Pues quédate en el Hotel Azul Esmeralda Y pásatela, chavocho Tiene alberca Y el río a un lado Y si te gusta la piedra Allá en el Puyacatengo ¡Ay, un chorro! ¡Pero, espérense, espérense! ¡No se vayan, no se vayan! Si encuentran el cadáver de mi tío Ven ¡Ay, me lo recogen! ¡Allá nos vemos! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa!